Puedes escuchar en los cielos lleno y mar En todo lugar algo está por despertar Ya podemos ver el desierto florecer No puedes creer, algo está por suceder Ten valor, no dudes más La noche no es el final Vida a todo lo muerto que ya no respira Vida a toda la gente que sigue perdida Vida a todos los sueños que estaban durmiendo Vida a toda la tierra seguimos cantando Puedes caminar en la nueva realidad Con tu libertad hoy podemos respirar Un camino avión, avanzamos en solo Ya no hay temor, en ti viene lo mejor Ten valor, no dudes más La noche no es el final El salvador regresará La muerte no es el final Vida a todos los muertos que ya no respira Vida a toda la gente que sigue perdida Vida a todos los sueños que estaban durmiendo Vida a toda la tierra seguimos cantando Vida a todo lo muerto que ya no respira Vida a toda la gente que sigue perdida Vida a toda la gente que sigue perdida Vida a todos los sueños que estaban durmiendo Vida a toda la tierra seguimos cantando Despierten los huesos Tu río sigue fluyendo Hay algo nuevo en el viento Que todo lo que respira alabe Despierta en los huesos Tu río sigue fluyendo Hay algo nuevo en el viento Que todo lo que respira alabe Despierta en los huesos A todo lo muerto que ya no respira A toda la gente que sigue perdida A todos los sueños que estaban durmiendo A toda la tierra seguimos cantando A todo lo muerto que ya no respira A toda la gente que sigue perdida A todos los sueños que estaban durmiendo A toda la tierra seguimos cantando A todo lo muerto que ya no respira A toda la gente que sigue perdida A todos los sueños que estaban durmiendo A toda la tierra seguimos cantando A todo lo muerto que ya no respira A toda la gente que sigue perdida